Yo no diría que Buenaventura ha estado desafecta con Oscar Gamboa a la política. Los momentos de la historia en la política son muy cambiantes. El escenario de hoy no es el escenario de las elecciones del 2010 cuando yo aspiré a la Cámara de Representantes, fue el 2006. Son otras circunstancias, otros momentos, otros desafíos, pero sobre todo otras oportunidades. Y yo creo que lo que ha pasado en Buenaventura en los últimos dos años es algo que nos tiene que llevar a muchas reflexiones. Porque qué bueno que ahora que los políticos que no son de aquí vienen muy injundiosos y en su derecho desde luego a buscar los votos de Buenaventura, qué bueno que hubieran estado presentes, también igual de injundiosos cuando la crisis de Buenaventura del año pasado. Porque es que eso debe estar desde Cali mandando pésames y expresando y condenando hechos de violencia, pero no estar aquí sudando como estamos nosotros. Y codo a codo algo que tiene que llevar a reflexiones. Segundo, aquí también hay un tema que el pueblo de Buenaventura y en general del Pacífico colombiano que vive en este departamento no puede soslayar. Es la primera vez en nuestra historia que un afrocolombiano del Pacífico y particularmente de aquí a Buenaventura es candidato oficial de un partido como el Partido Liberal a una gobernación de un departamento como el Valle del Cauca.